Ulti de la... ¡Ay, Anur! ¡Da un puto uno, tío! Va a sacar un autoataque, coño ¡Vaya pavo, tío! ¿Qué pasa ahora, tío? ¿Qué está cojado, tío? ¿Qué le da con básico a este, cabrón? ¿Contra ya de nuevo Morgana? Sí, espero que no sea Morgana, la verdad, porque me quiero... Uff, no más Ya, despausa, despausa ¡Pude! Si me lo tira a mí, no a la wave O sea, me le digo a la wave Vamos, los muertos de la Yemoya ¡Yo! ¡Qué rico! ¡Grande, Sebok! Ya, te ha mandado por los 22, sin mucha nada por el prime Manito, hasta que nos hemos level 3, no me vamos a pusear ni por el arco iris Hay que no cojas pesambre Voy a ir a level 3, tío Subo el 2, sin creerte Voy a meter un Focus al Janus, al Janus, tío ¿Qué hace? Ese puto 2, ¿qué coño es? Un Loki ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Excelente trabajo! ¡Eso es tan fabuloso! ¡Uff! ¡Amazing play por parte de la chonga, eh! ¡Buena, Julio! Quería subir al 5 para pillar el... para pillar la ulti, pero... Luego me he visto que no tenía maná Tío, la cliona es malísima, capito Pero mala, eh Uff! ¡Uff! Pero bueno, por lo menos la... la chongue no la ha hecho mal ¡Carlos mata a la Harry, pedazo, tío! Porque me estoy viendo que no me va a venir a gankear... ¡Chú! Yo, a Lesber ¡Es imposible, es imposible, loco! ¡Glory for the tier gold! Muchas gracias, mano, por esos 3, sí, muchas gracias por Prime ¡Fua! La Yemoya y el O2 tienen que estar rayadísimos ahora mismo, eh y yo una cosa el ya no sé este es mongolo seguro y está rodeando con muy raro así o sea con siempre que está bajo de vida esa física esto no tiene este interno siempre que está bajo de vida te sale verdad es más cuando sube por encima del porcentaje de la vida se te queda 10 segundos por alguna razón que no entiende pero sin el guacho vamos a estar jugando con y ambos ambos dicen que eso es un hace play de dosos es que picha carlos mata la jari vaya tela de está muy rota una si no es la mejor pasiva del juego por lo menos de warriors que te irá a invadir el blue es el warrior 100% con la de hércules y la de tir haré igual con la de osiris o con la de arturo habría que ver a ver sabes esa yemoya esa yemoya la de arturo Esta chonga juega, me gusta. Pues a ver si juega un poco mal a Klyon. Pensaba que ya se había hecho el blue y estaba intentando baitearme el Janus y le quería hacer perder yo el tiempo al otro, pero me troleaba, tío. Encima iba a voltear para robarle de Strangis el blue, pero he tardado más porque pensaba que el Pau iba a holdearme en una esquina o algo. En fin. Bueno. Procedo a la acampeación del Hachiman. ¿Qué tal por el enero? ¿Divertido? No mucho. O sea, el de estos sí estuvo guay, pero... El evento, digo. Pero... ¿Divertido está? Lo que es ir a NA, pues... Sin más. No... ¡Un nuevo encuentro! ¡Whee! ¡Ahhh! ¡Soy! ¡Es inf莫! ¡Soy! 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 No, tío. Eso era lo que no quería, tío. ¿Está sublo? Supongo. Cuenta más subidas dos, el tres, tras el uno. El dos siempre. El tres quita mucho y además... En el 50% de los casos, en una partida normal, lo va a usar para huir. Está sobre el papel, el dos, o sea, el tres es mejor que el dos, ¿vale? Quita más, es más versátil, le quita cooldown. Lo que pasa es que el dos tiene menos cooldown que el otro quitado, ¿sabes? Y... Y para pokear y eso es mucho mejor sin exponerte con el tres. ¿Esta build con qué Warriors te la harías? Con Wukong. Es el único Warrior con el que puede salir... Sin perder la partida tú solo. Con esta build. 32 meses para ver un Wukong con Trance. ¿Quién se lo iba a imaginar? Me he jugado... Me he jugado a Verlan antes que... Que el Wukong con Trance. Oh, va. Peleón sin mí, tío. Peleón sin mí. No, hermano, pero no... ¿Puedo saltar más para el blue? Un Pratatozker te va, 100%. El otro compa ya no lo sé. La Jemuy ya está aquí en medio haciendo la... La boba. Ahora te va. Tengo Shell. Mi equipo no sirve para nada, tío. Me he comido a los cuatro de ellos. No sé, compa. Ya está muerto. No me has venido, papito. Ya, tío. Te lo iba a decir, la verdad. Digo, no voy a estar siempre aquí, eh. Pero... Por lo que sea. No sé qué ha pasado, tío. Bueno, sí, que Wukong no está roto, tío. Le das al quad y te pones a volar dos horas. Será eso, será eso, será eso. Pero tienes que unión en solo porque es muy bueno y se pensaba que me iba a ganar dos líneas con Janus. Ya, piche. Oye, no me jodas. Joder. Esa torre de la mitad está bajo ataque. ¡Hostias! Cuidado, en mi camino. En mi camino. Empieza a morirlo, con ello. Ya ha habido lo suficiente como para no trolear cuando he subido, ¿vale? No, no, controleo. Última Janus, por cierto. Tu torre de la mitad está bajo ataque. ¡Aca! Joder, tía ¿Es el equipo? ¡Aca! ¡Rota! ¡Voy! ¿Vienes, no? ¿A medio? Tenías aquí una free kill, bro Es que no me gustan las free kills No, ¿será que el Janus no es free kill toda la partida? No ¡No! Es muy difícil de matar a un puto Janus ¿Tienes que me encaja con los muertos? ¡Ay Dios! ¡Un gáser, bro! ¡No lo pinta bien, Julio! ¡Muchas gracias por ver esos vídeos, brother! Más placer en esta vida que ver a Julio jugar y pensar cosas cochinas V Jaya ¿Cómo? ¿Qué sabes contra... Cuando tu Mercurio juega una pierde contra un carón, te jungla? Eh... Te jodes ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hice, Dani? ¿Qué hice la nur, tío? Eh... Que tiene a Gemoy a la izquierda, que ataquemos al Fire Sí, ahora va... En vez de irse para atrás, tío Mira, muerto Ahora vas a decir... ¡File! 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 ¿No? No sé No sé Por lo que sea No sé por qué no se va a... 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 a Fenice Hace falta, tío ¿Qué ha dado? Estoy de camino Voy sin tres, eh Seguro me irás a salir Tío, ¿qué cojones? Tío Se me han cruzado los cables Yo, what's up, baby? Yo, what's up, baby? Yo, what's up, baby? Tío ¿Cómo estás? ¿Puedo? Justo chile Puede ser que vayan a gol ahora Puede ser que vayan a gol ahora No tienen ultis aquí Pero por lo que sea mi equipo no hace nada Por lo que sea Hay aquí una pequeña triple kill en medio Si no hay 1 eventualmente Yo voy a matar a alguien Te lo aviso Sigo orgullo No hay otro Es que yo me voy a quedar calvo Julio Voy a matar a alguien eh te lo aviso Excelente trabajo Estoy orgullosa de ti Es que yo me voy a quedar calvo Julio Lo voy a empezar a rotar y quiero cagar mi desto. Tranquilo cabrón. ¡HERMANOS! Uy yo lo voy a matar. Me corta. ¿Por qué no estoy tilt? O sea me están trolleando en medio literal. Vienen cuando no tienen que venir, cuando tienen que venir no vienen tío. Ya me irás tú, la risa. Yo lo combiado. No pones aquí tío. No pones a 8 tío. Puto level 15 tío aquí. Bueno va. Eso huele a mierda eh pito, te informo. Ya pero si que huele a mierda. Hay un hatch el 17 que no me gusta nada. Por lo que sea. Hola. Me están trolleando Julio. Es que me están trolleando tío. Es que yo me voy a quedar calvo tío. Ha sido por no darle a la ulti cuando el hatch ha ulteado tío por culpa del papito hermano. Que me viene gritando en el oído y me tengo que reír tío. My team troll me pone ese. Malo. Yo me voy a cagar en tu puta madre tío. Díselo, díselo, díselo. Díselo eh, no te cagues, no te cagues. Es una de malos payasos tío. Muy bien tío. Lo estás haciendo genial. The Giant 0-5, tío Por lo que sea, ¿eh? ¡Joder! El Hachiman va por aquí como el que va por su casa No, no, el Hachi no El Hachi lo está haciendo bien, el pobre tío, tío ¿Me vas a sacar una nueva alerta? Eso es pero Estoy por tornearte un poquillo para que me saques una alerta nueva Mira, este, tío Ulti de la... ¡Ai, Anur! ¡Da un puto uno, tío! O sea, un auto-ataque, coño ¡Vaya pavo, tío! ¡No! Me ha matado, Julio ¡Ah, que ya no ha muerto! ¡Ha entrado como un jodido monkey con el portal! ¡Ha entrado como un monkey, tío! ¡Ha entrado como un monkey, tío! Es el Smile ¡Ey! Es el Smile Y... Carlitos, tío Sí, no eres tú que eres más malo, tío Que... ¡Jep! Bueno, Carlitos por lo menos no está troleando Pero es que el Anur, tío Y la partida de antes se pensaba bueno, ¿sabes? Iba con un YAL nomás que corría de lado a lado tirando ultis y el 2, tío Ah, pero has jugado un game Sí, contra el... Contra el de YALAM este Que ha sido carreado He perdido, he perdido Hombre, el Tilt... El Tilt no se viene porque sí Enemistas de Gold Fury, tío Yo he dejado ahí darme las cons ¡Joder! Esto... Lo quieren pelear, esto, eh Tengo aquí a los Hachiman Pero no sé si tiene activos Está aquí la Yemoya, eh Llega tardísimo Yemoya... ¿Rutea? Este no tiene bits, eh ¡Ay! Joder, Julio, que bueno soy, tío, la verdad Uy, el Tiki ¡Aaah! Julio Te has subido justo, tío Ah, no, lo mataba igual Nooo ¡Ay! ¡Vamos! Este play de bot Acabo de hacer, tío Me la roba, Julio Me la roba porque son malísimos, tío Eh, King, ¿te da la gracia por los 30 sub, brother? ¿O te he ignorado? Ahora no me acuerdo, tío Pero bueno, muchas gracias por si acaso no te lo he dicho, tío ¿Te va a matar a alguien, Julio? A mí no, por favor, p*** Creo que voy a pillar el real y dagger, eh Bueno, si no, creo también El llano se está pulsando derecha como un monito Joder, tío Ulti Joder, pensad que este era 1800, malvado Os va, eh Os va el llano por detrás Bueno, yo sin base No, está aquí Vaya Joder, no hago esta Corre mucho Hay otro por seguir, eh ¿No tira activo este? Creo que no Tierra alta O sea, la guarda esta, tío Mira el otro mongolo, tío Se lo pasarán bien jugando así, tío Cuidado, va a acabar por detrás Madre de Dios, lo que me pegas tapaba, tío Ulti o llano otra vez El llano, o sea, el Anur es malísimo Estoy dándole al 4 y lo tengo bloqueado, tío O sea, y lo tengo down, perdón Ay, Dios mío Joder, tío Es que jugar con esta gente me hace peor player, tío Ay, no Dale, dale un paseíto por el mapa Ay, perfecto ¿Cuánto te queda para ulti? Está bien Está muy bien, de hecho Lo que pasa es que el player lo ha matado ¿Han tirado algo? ¿Le activo? Eh, no Julio, no te quiero asustar Pero esto pinta muy mal, eh Yo juego panceta, muchas gracias por el short 35, tío Muchas gracias por el prime Te amo, todo Porque ya no A ver si me voy a xeo No Estaba hitándome un poquillo ¿Dónde va el Carlos? ¿Y por qué acaba de tirar otra ulti aquí? Lo que me pela el... Acaba de gastar Beats Acaba de gastar Beats Es la... La Morgana La Morgana Dime que sí, Julio No... No... ¿Has hablado, Pedro? Tío, vete a tu casa, tío Vete a tus dos ya con la ulti, tío Toma, vayas a ser metidas, tío Toma Toma, por hablar Me voy a quedar calvo, Julio, tío De espaldas me ha dado, tío Sin mirar No la he visto, cabrón Lo que te acabas de quitar, bro Esa tonto No Si Buena partida, tío Esto es surrealista Habrá gastado ulti seguro para llegar Tengo un poco como de... Un poco así de dolor aquí en la zona del pecho, tío ¿No te pasa a ti a veces? ¿El qué? ¿Qué ha dicho, papito? Tengo un poco de dolor así en la zona del pecho, tío ¿Me has tirado para la izquierda? ¿Del pecho? Sí, sí, sí Ajá Sí De hecho me está dando un poco hasta la ansiedad, tío ¡Fua! ¡Qué barbaridad! Awesome experience El papito No entiendo palabras en inglés ya, el cabrón Ahí es cuando está de ilusión al día, el papito Tío ¡Qué horror que tiene un impale A una mierda Que hay que pegarle un básico, tío Es que esto te cacho al dedo, tío Ah, no ¡Qué horror, tío! Joder Me cago en los muertos Joder Joder, qué casualidad Que la ha puesto ahí, tío No había sitio donde ponerlos, tío No me vas a matar Yo, papá bien sexy con estos tombeses Muchas gracias, hermano, por ese prime Ya no pude recuperar la otra cuenta Ja, ja, ja Pero ya se le han 48 meses Ja, ja, ja Julio 69 spin Julio 69 spin ¡Mira, mira! ¡Untiladero, jatío! ¡Ay, ay, ay! Julio, 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 Julio No puedo hacer más, eh, Julio La verdad ¡Mata de Titan, dice la luz! ¡Claro que sí, tío! ¡Ay! ¡Ataque de Talia, eh! ¡Ahora sí! Julio Lo sabes, ¿no? Estoy llegando, tío ¡Resubido! 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 De nada Ahora se le voy a poner a Nur Y en español Para que lo traduzca El papito, picha Yo, mira el daño Que ha hecho mi equipo, tío Yo, mira esto 14k Y luego te vas aquí Y este con 23 Y este con 27 ¿Pero esto qué es? 14k ¿Cuánto tiempo, tío? Y picha, media hora por lo menos, ¿no? En 32 minutos De un minuto Un minuto Y este con 25 minutos Hete 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 Gracias.